¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo con ustedes súper feliz tenía un montón de tiempo que no salía por aquí por la cámara pero es que esto es una ocasión muy muy especial y no lo digo exagerando, voy a contarles mi experiencia en el taller de Sevilla en Mariposa Scrap fui a conocer esa tienda, me invitaron, yo conocí a sus dueños Silvia y Fernando en un taller que vi en la Hackmay Sevilla y me encantó, conocí a Silvia y fue una mujer maravillosa y ella me ha invitado así que no pude decirle que no a pesar de todo lo que me cuesta salir de aquí de donde estoy, yo estoy en Ceuta, España así que me cuesta un poquito salir por eso no doy tantos talleres como me encantaría pero es que a Silvia era una mujer encantadora y no podía decirle que no así que me atreví y me fui a Mariposa Scrap y déjenme decirles que no me arrepiento para nada, fue una experiencia magnífica Silvia es una mujer encantadora que ha creado un sueño en una tienda nueva en Sevilla en Mariposa Scrap, se llama la tienda y lo acompaña su maravilloso marido Fernando que le mando un beso muy grande porque es encantador, súper atento está el tiempo que sea necesario pendiente de ti, la verdad que mejor no pudo haber sido entré a la tienda y para mi sorpresa era una tienda súper grande, súper bonita, espaciosa, todo muy claro, muy bonito con un montón de cosas preciosas, me sorprendí muchísimo porque me la esperaba mucho más pequeña y además el área donde están los talleres es alucinantemente bonita, con un montón de materiales allí para utilizar con una mesa espectacular que ha hecho Fernando y la verdad que no pudo haber sido mejor mi primera impresión pero la cosa fue mejorando porque tuvimos 20 chicas maravillosas, cada una especial, algunas de ellas ya las conocí de algún taller que había dado en Sevilla en la feria de Heckmey y me volvieron a visitar y para mí fue maravilloso la verdad que fue una experiencia preciosa, siempre que doy talleres es súper gratificante, me llena el alma, me llena el corazón de alegría pero en esta oportunidad puedo decir que hice migas, que hice súper amistades, que entre las helazos la verdad que Silvia, una mujer estupendísima, Fernando, maravilloso, tuve una serie de percances, se me rompió el móvil ellos intentaron arreglármelo, luego me dejé en los baterías de la cámara, me de alguna manera hicieron lo posible lo imposible por enviármelo lo antes posible, atentos, les pedí cosas que no tenían en la tienda y la verdad que buscaron la manera de pedírmelas y enviármelas y en menos de una semana ya las tenía en casa no sé qué hicieron para enviarlo aquí a Ceuta en menos de una semana pero les invito a ir a su tienda porque promete muchísimo, yo creo que merece mucho la pena que hay que apoyarlos porque no sólo lo merecen sino que además es una tienda que está llena de cosas preciosas de mucha calidad y si no hay en la tienda está en su página web y si no está en su página web ni en su tienda no se preocupen porque Silvia lo busca donde sea, tú le escribes y lo que sea te lo busca y además con precios súper competitivos y buenísimos, los invito a visitar su página web les invito a visitar su tienda si estás en Sevilla, te voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces con la tienda y con todo lo que tenga que ver con ellos porque yo creo que hay que apoyar y yo la verdad que puedo decir Silvia y Fernando que tenéis una amiga porque me los llevo en el corazón esto no es una despedida por supuesto porque volveré un montón de veces lo siguiente que quería decirles es todo lo que compré en la tienda me contuve algunas cosas no me las traje porque había que pedirlas porque yo soy así antojosísima y me antojé de un montón de cosas que quería cosas máquinas y así ya les iré mostrando las compré en su tienda a un excelente precio y ya se las mostraré en algún otro vídeo pero les voy a mostrar algunas cositas que compré bueno, lo primero que les quiero mostrar son unos regalitos porque creo que son más importantes que las cosas que compré a mi taller tuve la grandísima, el grandísimo honor de que fuera Reme Reme es una youtuber que tiene su canal y tiene un montón de suscriptores y demás y es una chica magnífica y estupenda, también les dejo su enlace en la parte de abajo su canal se llama RemeTube, muchos la conocerán y fue a mi taller para mí eso fue un honor, de verdad, lo tengo que decir fue un honor porque no me esperaba que una youtuber fuera a uno de mis talleres y que le gustara el álbum que yo estaba promocionando, fue un honor así que yo flipé, de verdad que sí, lo tengo que admitir y me llevó un regalo que se lo agradezco en el alma, de verdad precioso, preciosísimo a mí me había gustado mucho, lo había visto ya en su canal, le había dado me gusta le había comentado y me lo llevó de regalito, ya sabía que me había encantado ya lo van a ver, se van a morir de la envidia es precioso, miren qué cosa más bonita es un bastidor y lo hace a mano es un bambi, bueno, un venadito con sus flores que me parecen súper cuqui y preciosísimas y me gusta tanto y me parece tan bonito que lo voy a poner aquí en mi espacio preferido muchísimas gracias Reme, de verdad, fue un enorme placer tenerte a ti a tus amigas, bueno, a tus dos amigas maravillosas fue una experiencia muy muy bonita un besito muy grande Reme ¿Qué más cositas me regalaron? Bueno, a ver, Paula me dio un sellito de café Paula es preciosísima, siempre está súper atenta y siempre me envía un montón de mensajes siempre me lleva un regalito tiene detalles muy muy bonitos conmigo y además ese día me llevó a comer a un restaurante colombiano que me encantó la comida de allí así que yo te mando un beso grande Paula o Paula porque me has dicho que te diga de las dos maneras yo al final no sé te envío un beso muy grande y esto lo voy a llevar con mucho mucho cariño porque la verdad que el hecho de que me lo llevaras al taller y que en la primera vez también me llevaras un detallito para mí significa mucho 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 un beso muy muy grande con un montón de caramelos de café que son unos caramelos típicos de latinoamérica y a mí me encantan esto tenía más caramelitos lo que pasa es que no me aguanté y me los comí y mi marido me robó alguno y bueno, dejé uno esforzándome mucho para que vieran que llevaba caramelitos y fue súper súper bonito además voy a hacer una tarjetita con este sello que me parece súper mono de una tacita de café me regalaron también un montón 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 de cintas y es mi súper bellísima Sara que sabe que la adoro que hice un muy muy buen feeling con ella en la primera vez que fui a uno de mis talleres en Hanmey Sevilla y me llevó muchas cintas porque sus padres tienen una mercería y en esta oportunidad me volví a sorprender con todo esto no tengo palabras Sara, gracias porque una me gusta más que otra no sé cuál escoger lo cierto es que me llegó una cinta que yo estaba buscando desde hace muchísimo tiempo y ella recordó que yo en el taller de Sevilla en Hanmey comenté que yo necesitaba y quería esto pero que ninguna mercería lo encontraba porque yo no sabía cómo se llamaba ella tampoco pero luego su madre nos dijo el nombre y tampoco recuerdo cómo se llamaba Sara, recuérdamelo en los comentarios escríbeme un whatsapp porque no me acuerdo pero bueno un montón de cintas preciosísimas esta me flipa las que ella me regaló al principio esta bolsita es más grande y me regaló al principio las he usado prácticamente todas porque me encantan y estas no van a ser la excepción las voy a usar todas y cada vez que las utilice te voy a nombrar y me regaló también estos pincelitos me los regaló Silvia para probarlos son de Artist Decode y vamos a probar las brochitas y ya les diré qué tal son muy buenas porque tienen doble base es decir, tienen una más inferior más gordita y una pincelada más delgada en la parte superior y eso es para que no se nos vea la pincelada con la pintura son muy buenas, muy profesionales y la verdad que yo creo que van a funcionar bien las voy a probar y les digo si se las recomiendo o no y luego me dio este pincelito que también lo quiero probar con lettering o con acuarela a ver qué tal muy baratito un euro un euro veinticinco y está bastante bien ya les comentaré los tiene todos en su tienda y lo mejor es que son rosas y ahora les voy a contar lo que compré no compré muchas cosas porque la mayoría de las cosas me las pidió porque pedí varias máquinas y demás compré estas maderitas a un euro veinticinco me parecen preciosas y súper resultonas para los álbumes que los voy a utilizar para el taller de Sevilla que voy al 10 de marzo por si no lo saben aquí lo estoy diciendo el 10 de marzo voy otra vez a Sevilla a dos hermanas con un álbum y taller también de mesas dulces es el primer taller de mesas dulces que doy fuera de Ceuta y yo creo que promete voy a dar un montón de tips voy a regalar kits de comunión y de otros tipos así que si estás interesado escríbeme en la parte de abajo ¿qué más cosas compré? bueno, compré los nubos que yo tengo algunos pero la verdad que ya se cayó uno no pasa nada tengo varios pero quería seguir ampliando un poquito más y compré cuatro más me encantan tiene todos, todos, todos los colores tiene un stand súper grande y extenso con todos los colores tanto los de gel escarchado como los de enemes son preciosísimos así que si quieren Nubo tiene toda la gama tanto de geles como de embossing no había probado nunca el embossing de Nubo así que voy a probarlo y ya les cuento qué tal creo que voy a hacer una tarjetita con ellos así que bueno y después compré para que vean que digan que no compré tanto todos estos papeles pero no me miren así los compré porque es la nueva colección de Daika de comunión y me los llevé todos todos los que tenía me los llevé los siento chicas para las que te habían pensado comprar pero yo me los llevé todos ya piensa reponer me los llevé porque los quiero utilizar para los talleres para el taller del 10 de marzo de Sevilla porque me están pidiendo mucha comunión ya que viene la temporada y yo también tengo libros de firmas que hacer y mesitas dulces así que compré un montón también compré alguna otra colección y demás pero bueno de hecho son un montón de papeles les he preparado además de eso un vídeo en donde les muestro cómo fue a la hora de ayudar los talleres la interacción con las fotos muchas fotos que tomamos Fernando me ayudó porque es un fotógrafo estupendísimo y espero que les guste solo quería mostrarles mi cara mi cara que es real todo lo que viví allí que se los recomiendo de verdad de corazón porque creo que merece muchísimo la pena y que es de verdad y nada solo tengo que decirle un millón y enormes gracias y besos a todas mis chicas a las 20 aunque una de ellas faltara porque estaba enfermita igual les mando un beso grande a ver si nos vemos pronto y un beso pero más que todo especial para Silvia y Fernando que de verdad de corazón les deseo que esta tienda les dé todos los frutos merecidos porque se han esforzado muchísimo y la verdad que se lo merecen y tienen todo para tener el éxito yo desde aquí que es un granito de arena pequeñito que les doy los voy a ayudar para promocionarlos un poquito porque la verdad que son maravillosos mando un beso grande y les dejo con unos vídeos cortitos de todo lo que hicimos en el taller de todos los abrazos las experiencias y todas las cosas véanlo porque está súper súper emotivo y súper bonito y nada no sigo hablando porque si no no me voy nunca adiós nos vemos otra vez en Sevilla el 10 de marzo recuerda y prontito prontito por ahí se está ahí cosechando como que vamos a Madrid parece parece un beso adiós un beso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video